Con el apoyo de nueve instituciones de educación superior, la Alcaldía Distrital de Cartagena y cientos de ciudadanos colombianos y mexicanos, se instaló en el Teatro Adolfo Mejía la Semana Internacional que en esta oportunidad nos presenta la cultura mexicana sin salir de casa. Bueno, las semanas internacionales son una estrategia de internacionalización en casa que hacemos las instituciones para atraer el mundo a nuestras aulas y darle la oportunidad a nuestros estudiantes de conocer de cerca diferentes culturas y conocer experiencias de académicos de diferentes países. Del 26 al 30 de agosto los asistentes podrán conocer en detalles este bello país, por lo cual la presidenta municipal Claudia Rivera será su anfitriona. Bueno, pues es una gran oportunidad de dar a conocer gran parte de la riqueza que tenemos nosotros, de llevarnos parte de la riqueza cultural histórica que tienen ustedes como Cartagena de Indias y estas similitudes en donde al ser ambas ciudades patrimonio cultural de la humanidad, pero además ser también ciudades que históricamente han sido o han buscado la lucha de sus libertades. Son 300 actividades que se desarrollarán en diferentes lugares de Cartagena, dividido en tres temas, identidad, creatividad y cultura. ¿Cómo le hizo usted como mujer para frenar un poco el tema de la envidia a nivel político? ¿Le ha ido bien? ¿Cómo ha sido ese trabajo con el sexo masculino? Bueno, es un tanto complicado o muy complicado a nivel mundial la propia dinámica de un sistema patriarcal, de un sistema machista, ha impedido históricamente que las mujeres podamos demostrar las capacidades que tenemos. Y digo históricamente porque algunos dicen ya están llegando las mujeres. A mí me gusta sostener que las mujeres hemos estado aquí desde el inicio de la historia de la humanidad, en épocas donde no se nos han dado las oportunidades para mostrar las capacidades. En este evento de intercambio los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a México sin salir de casa, su gente, su cultura y su fascinante gastronomía. Nosotros como Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, específicamente desde la Dirección de Oferta de Cooperación, estamos apoyando este evento con los contactos y con apoyar técnica y financieramente la venida de todos los colegas mexicanos para poder hacer un intercambio de experiencias. Nosotros como Agencia de Cooperación tenemos una línea de cooperación Sur-Sur, donde buscamos este tipo de intercambios entre países de niveles de desarrollo similares, que han tenido retos similares y que por eso pueden trabajar conjuntamente para buscar un mejor futuro. En esta Semana Internacional, la Institución Universitaria Unicolombo, Universidad San Buenaventura, Colegio Mayor de Bolívar y la Universidad Jorge Tadeo Lozano apoyan el evento. Bienvenida a Cartagena, Presidenta. No, muchísimas gracias. Bienvenidos también, bienvenidas a México y a Puebla, que es patrimonio de la humanidad, o sea que les pertenece un pedacito de ahí y a seguir sumando por una transformación donde nos podamos reconocer como iguales entre hombres y mujeres, porque cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede. ¡Gracias!